Hola, 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 bartenderos. Hoy vamos a preparar una almíbar, un sirup de manzanas. Vamos a necesitar manzanas, manzanas patagónicas, manzanas rojas, manzanas la que más le guste y por supuesto azúcar. Bueno, ahí vamos con el procedimiento. Chao. Lo primero que vamos a hacer es pelar nuestras manzanas, como siempre pelarlas y cortarlas en trocitos, siempre en trocitos más pequeños, para que luego sean más fáciles de apretar, prensar, presionar con el mortero y así extraer todo su jugo y aceites esenciales. Siempre, previamente, las manzanas bien lavadas, el cuchillo desinfectado y sanitizado y seguimos pelando absolutamente todas las manzanas y las cortamos en trocitos más pequeños, como dijimos anteriormente. Una vez que tenemos nuestras manzanas ya peladas y cortadas en trocitos más pequeños, procedemos a prensarlas, a apretarlas con nuestro mortero. Este proceso se hace, o este paso se hace, para extraer los jugos y los aceites esenciales de nuestras manzanas. Esto nos sirve para que nuestro almíbar tenga más aroma y más sabor a manzanas. Una vez que ya tenemos nuestras manzanas pisadas, procedemos a echarle una taza de azúcar y una taza de agua, las mismas proporciones. Una vez que le damos nuestra taza de agua y nuestra taza de azúcar, removamos un poquito para que se entiendan los ingredientes. Luego, llevamos nuestra olla a fuego lento a calentarla por unos 20-30 minutos hasta que casi llegue al punto de hervor. No queremos que se hierva para que nuestra azúcar no se cristalice y no se transforme en caramelo. Nuestro objetivo es armar un almíbar, un sirup. La idea es que nuestro azúcar se desintegre y se vaya disolviendo y a su vez se vaya integrando con nuestras manzanas y por supuesto con sus aceites esenciales y propiedades. Por eso, mientras las vamos cocinando, las vamos calentando, removemos con nuestro removedor o con una cuchara o con lo que tengan a mano para que se disula más rápido. Esto a fuego bajo, medio, durante unos 30 minutos aproximadamente, 40 pueden ser también. Todo depende de cómo pongan el fuego y siempre controlando que no llegue al punto de hervor. Seis horas después. Ahora lo que hacemos es colar nuestro almíbar o nuestro sirup de manzanas. Tengan cuidado si está caliente. Lo pasamos a otro recipiente y seguimos. En este caso, podemos utilizar un mortero para ayudarnos a extraer los últimos jugos y aceites esenciales de nuestras manzanas y que queden depositadas en nuestro recipiente. Para finalizar, una vez que sacamos todos los residuos de las manzanas y colamos nuestro almíbar o sirup de manzanas, lo pasamos a un frasco de vidrio o un recipiente de vidrio. Le ponemos la fecha si queremos y la dejamos conservar. Y la podemos utilizar en cualquier momento para preparar nuestros cócteles. Bueno, bueno, bueno bartenders. Acá tenemos nuestro sirup, nuestro almíbar de manzanas. Este almíbar se puede utilizar un poquito para potenciar los apple martini, ya sea una caipi, en vez de agregarle azúcar, agregarle trocito de manzana y agregarle este almíbar. Y bueno, en fin, diferentes opciones. Así que bueno, espero que les haya gustado. Es un videito cortito, rápido y sencillo. Espero que les haya gustado este próximo video y nos vemos. Chau chau.